Hoy os he venido a hablar de datacenters. Es por eso que me he venido a las puertas del MAT3 de Digital Reality para que conozcáis un poco mejor cómo funcionan este tipo de edificios. Algunos quizás los conocéis, otros no, pero que sepáis que son absolutamente fundamentales para nuestro día a día. Sin ellos no tendríamos ni TikTok, ni chat GPT, ni siquiera correo electrónico. En Modelical sabemos de la importancia de estos edificios, por eso, como especialistas en servicios BIM, pues os quiero contar lo que podemos hacer por vosotros y cómo puedes llevar tu proyecto al siguiente nivel. Bueno, pues ya estoy aquí y me gustaría comenzar la explicación dándonos unos datos sobre la magnitud de esta industria, que representa entre el 1 y el 2% del consumo eléctrico mundial y es un sector que crece a un ritmo del 15% anual, lo cual es impresionante en economías maduras como la nuestra. Me gusta especialmente este gráfico, ya que representa a grosso modo las conexiones de PPDs que hay y bueno, me gusta pensar cuando, por ejemplo, estoy viendo Netflix que al final hay ese cruce de datos por el mundo. Me parece bastante espectacular lo interconectados que estamos a nivel mundial. Ahora os dije que os iba a comentar la complejidad a nivel de diseño de este tipo de edificios. Cuentan con tres instalaciones o servicios que son fundamentales. El primero son los datos. En los centros de datos es obvio que la parte central y el core de su funcionamiento es el sistema de datos. ¿Qué pasa? Que tiene un problema, que es que generan muchísimo calor y que se estropean con el calor. Entonces, para que no eleve demasiado su temperatura, pues tenemos que mantenerlos refrigerados. De ahí que llegamos al segundo servicio fundamental de los centros de datos. ¿Y qué pasa con el frío? Pues que necesitamos muchísima energía eléctrica para mantenerlos fríos. De ahí que sea la tercera pata de los CPDs. Es la pata de la electricidad. Entonces, esta es la primera complejidad que tiene. Tres instalaciones de gran tamaño que necesitan de mucho consumo eléctrico y de mucho espacio. Luego, por otro lado, tenemos que saber que al consumir esta gran cantidad de energía es muy probable que no nos la concedan en un primer momento cuando se construye el edificio. Entonces, se suelen construir por fases. Estas fases van de la mano de la potencia eléctrica que el terreno es capaz de consumir. Para el ejemplo, vamos a imaginarnos que tenemos como vemos aquí en la gráfica, un centro de datos que tiene tres módulos. El módulo 1, el 2 y el 3. Y que tiene tres niveles. Entonces, en una primera instancia vamos a construir el módulo 1. Entonces, lo vamos a llamar el datacenter 1. En segunda instancia, el datacenter 2 y el datacenter 3. Es por eso que los CPDs suelen tener nombres apellidos. Porque este puede ser el DC, para el ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Porque son, en cierto modo, independientes uno del otro. Aunque sí que están, obviamente, correlacionados. Pero el que se construyan por fases también nos obliga a pensar en pasado, presente y futuro. Ya que habrá momentos en los que no haya nada construido. Como en un primer momento, cuando empecemos construyendo el módulo 1. Pero tendremos que tener en cuenta que el día de mañana, aún no sabemos cuándo, pero sabemos que en un futuro existirá un módulo 2 y un módulo 3. Entonces, habrá parte de las instalaciones que sean comunes. Parte de las tuberías, bandejas, que a lo mejor tienen que absorber la capacidad que va a, en el futuro va a existir más módulos, pero que todavía no los tenemos. Pero sí que tenemos que tenerlos en cuenta. Luego, pasamos a la fase 2, en el que construimos el módulo 2. Pues aquí ya tendremos elementos en el pasado, por así decirlo. Ya tenemos elementos construidos. Algunos que están en fase de proyecto, como el módulo 2. y otros que tendrán que ser a futuro. Entonces, tenemos que estar continuamente pensando en pasado, presente, futuro. Entonces, le añade una complejidad, una capa de complejidad extra a los CPDs. Y luego, pasamos a la última fase, en la que construimos el último módulo. Y que, como ocurría en la fase 2 también, pues estaremos aprovechando parte de las instalaciones existentes que lo tendremos que tener en cuenta cuando las proyectamos las de la fase 2. Que el día de mañana pues van a entrar en funcionamiento. Por ejemplo, un cuadro eléctrico al que en fase 3 pues le sumaré nuevos circuitos. Todo eso, pues tengo que tenerlo en cuenta a la hora del dimensionado de bandejas, circuitos y demás. Y luego también, una nueva capa de complejidad es que estos edificios están funcionando 24 horas al día. No se puede interrumpir su servicio por nada del mundo. Entonces, yo tengo que tener contemplado varios supuestos de uso. Es decir, ¿qué ocurre cuando tengo un corte de suministro? ¿Qué ocurre cuando tengo un fallo? ¿Qué ocurre cuando, bueno, funcionamiento normal, un fallo o a lo mejor una entrada en funcionamiento del generador? Pues el edificio tiene que funcionar en diversos supuestos de uso. Entonces, es por ello que las instalaciones suelen estar duplicadas, triplicadas o cuatriplicadas en algunos casos. Entonces, todo ello, pues, es más volumen que yo tengo que diseñar que calcular y que, bueno, que gestionar en general. Entonces, por eso son edificios muy, muy, muy complejos. Entonces, ¿qué beneficio tiene utilizar las tecnologías de la información a la hora de proyectar o de gestionar o de operar estos edificios? Pues, bueno, si yo tengo una base de datos centralizada con información sobre ellos, pues, bueno, puedo jugar, ¿no? Y puedo empezar a hacer cosas. Por ejemplo, ¿qué gano en un primer momento? Pues, gano, pues, mayor calidad y consistencia, ¿no? Ya que si tengo como repositorio último de la información un lugar centralizado, pues, voy a evitar duplicidades duplicidades o errores de algún tipo. También voy a ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿no? Si yo empiezo a meter datos y empiezo a meter este tipo de información, luego puedo obtener grandes beneficios. Por ejemplo, aquí veis por colores, pues, esto de las fases constructivas que os decía antes. Pues, puedo establecer fases y luego el día de mañana me va a ser muy fácil licitar un nuevo, una nueva fase, ¿no? Ya que lo voy a tener todo ahí ordenado y me va a ser muy fácil extraer qué es lo que yo voy a querer licitar en un nuevo contrato. Y luego también el tenerlo, como decía, todo centralizado, pues, me va a permitir la creación de soluciones específicas. Por ejemplo, algunas de las que hemos creado que no son exclusivas de centros de datos, pero bueno, que también las hemos llevado a cabo en estos edificios, pues, por ejemplo, yo puedo añadir en este caso a los equipos pues, fichas técnicas como estáis viendo aquí en la pantalla o también esquemas, por ejemplo, un esquema unifilar de protección de contraincendios, el plano de la sala o ficha técnica de equipos o incluso fotos, ¿vale? Esto que vamos a ver ahora pues va a ser, ¿no ves? Ahí, pum, se me abre la foto de la sala donde estoy. ¿Qué más? Vale, otra de las herramientas que hemos creado es la de medir las longitudes de cable. Como os comentaba, estos edificios consumen una gran cantidad de energía eléctrica por lo cual el volumen de cables eléctricos es gigantesco. Entonces, si yo soy capaz de medir con precisión la longitud de estos cables, pues voy a poder ser mucho más ajustado a la hora de elaborar un presupuesto o a la hora de ejecutar la obra, Ya que si puedo medir los cables, sé dónde cortarlos y voy a tener menos desperdicio. Y esto de los cables también me va de la mano con las bandejas, ¿vale? Porque si yo soy capaz de extraer por dónde van los circuitos o las bandejas, le puedo asignar qué cables, qué circuitos van por cada bandeja, pues voy a ser mucho más eficiente a la hora de dimensionar estas bandejas de cables, ¿no? También hemos hecho, me resulta muy interesante, como os decía, no es exclusivo de los centros de datos, pero bueno, que lo hemos desarrollado en un proyecto de este tipo, es el sistema de pararrayos, ¿vale? Que es, normalmente se utiliza un sistema como si fuera una esfera gigante que va rodando por el edificio y bueno, lo hemos automatizado para no tener que utilizar otro tipo de software especializado potencialmente muy caro, ¿no? Lo mismo, bueno, similar para en el caso de la iluminación, nosotros somos capaces de utilizar el mismo modelo en el que estamos trabajando para, no sé, sacar planos o para todo lo demás, podemos ahí mismo hacer el cálculo de iluminación, pues tenemos mucho ganado. Y bueno, por último, quería enseñaros esto de los esquemas unifilares, Si yo le meto información, le empiezo a meter a los circuitos eléctricos al modelo de información y le meto ahí y hago el cálculo de las longitudes, del cálculo de potencias y le meto información como protecciones y demás, pues me es muy, bueno, es relativamente sencillo pues comenzar a extraer los esquemas unifilares a partir de este modelo de información centralizada que os comentaba anteriormente. Entonces, bueno, me parece también otra herramienta muy útil. Y bueno, con esto termino y que muchas gracias por escucharme y que nos vemos pronto.